Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Semanario 2 a través de la pantalla de Canal 2 de CETAM TV para toda la Ruta 24 desde San Basilio a través de Cosval y la Televisión Cooperativa de CETAM que nos permite llegar a Monte de los Gauchos y a Guanchilla. Hoy un programa realmente muy especial queriendo igualar o mejorar por ahí lo que ocurrió el año pasado también en esta oportunidad. Recuerden ustedes que el proyecto Cáncer, Aprender a Vencer Barreras, ha tomado la iniciativa de llegar a vuestros hogares a través de la televisión y poder involucrarlos a ustedes también en un programa sumamente especial. El programa que va a tener a profesionales, que va a tener testimonios de mamás que han tenido a sus hijos con inconvenientes de salud, testimonios de exalumnas, chicas que también forman parte de este proyecto desde sus inicios. Y bueno, obviamente conocer los detalles que hacen al crecimiento permanente de este proyecto que, bueno, se me ocurre pensar tal vez es el más antiguo de las instituciones de Adelia María y es un proyecto que sigue tan vigente como en el propio inicio. Estamos en esta noche especial, Semanario 2, para presentarles a ustedes este proyecto Cáncer, Aprender a Vencer Barreras y sumar a las localidades vecinas que por ahí no saben de qué se trata, bueno, contarles lo que va a pasar esta noche acá. Vamos a ir a los auspicios del programa y ya vamos a presentar a nuestros primeros invitados y vamos a dar el inicio a lo que va a ser esta mesa de conocimiento, esta mesa de debate, esta mesa de información y por sobre todas las cosas, la prevención, que es lo que buscan, lo que buscamos todos y lo que buscan los profesionales también. Así que presentamos auspicios del programa y ya empezamos a saludar a nuestros... Muy bien, ya estamos regresados. Vamos a contarles que lo que buscamos con este programa es que ustedes se informen y vamos a tratar de sacar ese tabú que provoca la palabra cáncer. Hoy el cáncer detectado a tiempo seguramente tiene cura, tiene tratamiento y se puede hacer una vida normal, pero siempre para eso buscamos la prevención, buscamos que ustedes se puedan realizar los estudios correspondientes. De eso van a estar hablando los profesionales. Quiero contarles que pueden comenzar a comunicarse al 3585-498-027. 3585-498-027 es nuestra línea de teléfono, nuestro WhatsApp para que se comuniquen desde cualquier lugar de la región. Y lo importante acá es que aprovechen las mesas que van a ir viendo ustedes porque van a estar los profesionales dispuestos a contestar preguntas, dispuestos a responder las inquietudes que usted tenga en su casa. Porque por ahí puede tener algún familiar con alguna enfermedad, puede tener algún amigo o por ahí usted tiene alguna duda que también quiera evacuar. Aproveche este espacio que la televisión de Adelia María le propone hoy en vivo con el proyecto Cáncer Aprender a Vencer Barreras del IPEA 292. 3585-498-027. Ya las líneas están abiertas para que puedan comenzar a enviar mensajes. Y en el final del programa vamos a tener el último bloque con los profesionales que nos van a estar visitando que ya vamos a presentar en un ratito. Vamos a saludar a la primer mesa y nos vamos a ir a la primer pausa y ya después sí comenzaremos a charlar un poquito. Vamos a saludar al doctor Daniel Brignolio que es director del Hospital Municipal. Buenas noches Daniel, bienvenido. Buenas noches Cristian, buenas noches. A la directora del IPEA 292, la profesora Nora Reza. ¿Cómo estás Nora? Buenas noches. Hola Cristian, buenas noches y buenas noches a todos tus televidentes. Bueno y a Florentina Gozo que ella es ex alumna del IPEA pero ella ha sido de la generación de la creación de este proyecto. ¿Cómo estás Flor? Buenas noches. ¿Qué tal Cristian? Buenas noches. Bueno, gracias a los tres por estar. Vamos a ir a marcar la primer pausa y a la vuelta sí empezamos a charlar con ellos en este primer bloque, en esta primera mesa de este programa especial. Hoy semanario 2 es el proyecto Cáncer Aprender a Vencer Barrera. Pausa y ya venimos. Muy bien, ya estamos regresados para comenzar este primer bloque temático, si se quiere, en este programa especial del proyecto Cáncer Aprender a Vencer Barrera. Bueno, vamos a charlar con Nora, la directora del IPEA 292. Nora, nuevamente poniendo en el aire esta propuesta que yo decía, ¿no? Lo bien que hace porque llegamos, suponemos, ¿no? Que a más gente de lo que por ahí venía ocurriendo con los congresos propiamente dicho antiguamente, hasta hace dos años, ¿no? Que esperemos Cristian, que sí sea. En realidad la experiencia del año pasado fue muy buena, creemos, por lo menos por las repercusiones y esto que decía un poco yo el martes pasado, de, bueno, nuevas propuestas, que la gente hoy tiene poco tiempo para salir de su casa y nosotros sabemos que este es un programa en la localidad muy visto y, bueno, apelar a esto, a que hoy muchos habitantes de Adelia María, Monte de los Gauchos, Juanchilla, San Basilio, nos estén mirando, ¿no? Seguro. ¿Cómo hacen para que cada año se pueda innovar dentro de lo que es el proyecto? Porque me imagino que debe ser cada año complicado, ¿no? Con un tema puntual como es el cáncer. Sí, seguramente. Como decíamos, 13 años sosteniendo un proyecto solamente es posible a través de un equipo de docentes que, bueno, en reuniones y charlas y esto, de apelar a la creatividad o qué más se puede hacer y hoy no podemos desconocer el valor que las redes sociales tienen en general, ¿no? Todos los medios de comunicación. Nora, uno la ve a Flor como ex alumna y se me ocurre pensar, ¿qué pasa con los chicos que están hoy en el colegio? ¿Se involucran en el tema? ¿Les interesa el tema? Sí, hay que hacer que les interese, ¿no? Pero no, en general, siempre, o sea, veo las chicas hoy que están acá y tengo hasta la imagen del momento, el lugar, el aula y la hora, creo, porque fue en mi materia cuando yo en ese momento daba clase en cuarto año, cuando surge el proyecto. Tengo imágenes así, por ahí uno se olvida de lo que hizo ayer, pero 13 años atrás tengo imágenes muy claras en el momento en que el proyecto nació. Y bueno, todo esto, los chicos uno lo propone y como ya está instalado en la escuela, hoy en día es más fácil en ese sentido, que todo estudiante que llega a cuarto año sabe que de alguna manera va a participar en este proyecto. Fue más difícil al comienzo, cuando no nos conocía nadie, cuando tampoco teníamos muy claro hacia dónde íbamos a apuntar, con estos, ahora estas señoritas acá que veo y que hoy ya son profesionales. En ese momento nadie nos conocía. Y me imagino que hasta los propios profesionales, en el momento de golpear alguna puerta. No, ni hablar. Una escuela agrotécnica que va a ser cáncer. No, ni hablar. Está hoy presente el doctor Ortiz, que fue uno de los que nos acompañó desde el inicio cuando caímos al estudio, al consultorio del doctor Bove y fue uno de los que nos acompañó desde sus inicios. Y bueno, nos miraban como diciendo, docentes, ¿qué vienen a meterse en el ámbito de la salud? Porque en realidad, lógicamente que desde un punto totalmente diferente, la escuela puede apuntar a esto de trabajar con su propio centro educativo y después fuimos a más y apostamos en la prevención y la concientización a trabajar con los centros educativos de toda la localidad. Así que bueno, fue un desafío enorme, creo que más al principio que ahora, aunque bueno, seguimos trabajando y nunca nada de fácil en las escuelas y en las escuelas públicas menos. Pero bueno, hay un equipo formado y apuntamos a eso, a seguir formando y quedarnos con algunos sinsabores que siempre hay y quedarnos con las fortalezas. Seguro. Flor, ¿y a vos qué te lleva el hecho de ser ex alumna después de varios años de haber pasado por las aulas del colegio, a seguir estando o a seguir formando parte de este proyecto? En realidad el proyecto, lo siento mío como si lo parimos, básicamente. Soy parte de ese proyecto desde que nació y me siento realmente muy orgullosa que después de 13 años se siga manteniendo con el esfuerzo que eso implica y bueno, con el trabajo de todo el equipo docente que realmente es para felicitarlos. A mí me llena de orgullo como ex alumna y como fundadora de ese proyecto porque yo sé de los sacrificios que hemos hecho al principio, lo que costó, como dijo Nora, arrancar, incursionar en cosas que no conocíamos. Éramos adolescentes que estábamos hablando de cáncer, que salimos a golpear las puertas de cada una de las casas del pueblo preguntando cuántos enfermos de cáncer había en cada casa. Entonces me formó como, formó parte de toda mi formación, valga la redundancia, y es parte de lo que yo aprendí en esa escuela. Y es sentido de pertenencia, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, es mío. Es de todos ahora, pero al ser parte de los orígenes, lo siento, es mío. Flor, ¿y qué te acordás de aquellos tiempos? Porque me imagino que charlábamos fuera de micrófono que vos y Laura eran un poco las caras visibles del proyecto en toda exposición, en toda Feria de Ciencias. ¿Qué te acordás de los viajes, de esas instancias? El proyecto empezó como un proyecto para Feria de Ciencias. Después se convirtió en lo que es hoy, que es la etapa de la concientización. Pero en su momento, bueno, Feria de Ciencias es todo un mundo que para mí fue nuevo, en el cual también formó parte de todo mi proceso de aprendizaje, del cual yo tengo para sacar muchísimo. Desde la parte investigativa, que te forma a nivel de conceptos y de trabajo, y la parte de exposición, que bueno, sí, éramos las caras visibles, pero había muchísima gente trabajando detrás nuestro, desde profesores hasta todos nuestros compañeros, a todos. Nos tocaba siempre una parte por igual. Nosotras éramos las que exponíamos, pero había gente haciendo carpeta de campo, sacando fotos, haciendo gráficos, informes, renegando con las impresoras, y bueno, con la tecnología de ese momento, que no era la de hoy. Tal cual. Con las fotos. Con los disquetes. Con los disquetes, corriendo de una punta a la otra de la escuela para cambiar cartuchos, porque una cosa no imprimía. Y bueno, eso era el proyecto para nosotros, era el trabajo diario. Claro, y en aquel tiempo era un poco más artesanal también, ¿no? Sí, a pulmón, a pulmón, todo a pulmón. Flor, a manera personal, ¿te ha tocado la experiencia de tener o un familiar o algún amigo con cáncer? Sí. Sí, y lo hablábamos detrás de cámara con alguna de las profes, que particularmente este año tuve la sensación que tuve en aquellos inicios de conocer como cada vez más gente enferma, con cáncer, con diagnósticos, pero por suerte, a diferencia de ese momento, son casos de gente que se cura. Entonces realmente me parece un mensaje esperanzador y que sirve para concientizar que es en definitiva lo que apunta hoy el proyecto y este programa, porque me parece que tiene que ver nada más ni nada menos que con hablar de lo que se trata, con quitarle el tabú, que de ahí viene el nombre, cuando pensamos un nombre era eso, romper barreras, muchas, y la primera era empezar a hablar de cáncer, ponerle el nombre a la enfermedad, dejar de hablar de una larga enfermedad, una enfermedad complicada, no, hablar de cáncer. Y bueno, eso, yo creo que sí, el trabajo es el eslogan de FUCA, lo dice, lograr un mundo sin cáncer es tarea de todos. Sin lugar a dudas. Bueno, y lo tenemos al doctor Daniel Brignolio, director del hospital municipal, que dicho sea de paso se está preparando para en poquitas horas la inauguración de la nueva sala de emergencias y bueno, dispone de unos minutos para estar aquí con nosotros. Doctor, bueno, Adelia María es un pueblo que tiene mucha gente con cáncer, ¿verdad? Sí, estamos dentro de los, digamos, de características de toda la provincia, ¿no? No es que Adelia María tenga más cáncer que San Pacho, que Molde, que Maquena. O sea, no tenemos una estadística puramente nuestra, pero es regional, digamos, no es que Adelia María tiene más cáncer que otros pueblos. De todas maneras, esto que estamos escuchando de empezar a hablar de cáncer, yo creo que en Adelia María se habla mucho de cáncer. Pero, o sea, se habla de cáncer, pero tenemos que hablar de cáncer, de prevención de cáncer, ¿sí? De no tratar de llegar a tener cáncer, ¿sí? No hablar de cáncer como una palabra, ¿sí? O hablar puramente de la enfermedad. Tenemos que aprender a hablar, yo creo que Adelia María está aprendiendo a hablar, en la casa, en el asado, en el aula, ¿sí? A hablar de cáncer y prevención del cáncer. Mantener la salud, eso es lo que tenemos que ir, ¿sí? Tratar de estar sano. La prevención y la detección temprana hacen que el cáncer se pueda sobrellevar mejor, hasta se pueda curar, ¿verdad? Es que ahí está, ahí está, digamos, la curación de la enfermedad. Es llegar en esos previos o llegar temprano, ¿sí? Primero tratar de no tener cáncer, ¿sí? Hay que informarle a los chicos en el aula, en la primaria, de lo importante que es, por ejemplo, la alimentación. La obesidad tiene una alta relación con varias enfermedades referidas al cáncer, ¿sí? Entonces, debemos enseñarle a nuestros niños lo que es saber comer, enseñarle a comer, ¿sí? Bueno, y saber que cada paso que va teniendo en la vida, hay cosas por hacer para prevenir, digamos, ese cáncer. En Adelia María, por ponerle un título casi hasta marquetinero, ¿cuál es el ranking? ¿Cuál es el cáncer por ahí que más se conoce o se ve? Miren, sigue siendo igual que en toda la provincia. El cáncer en el hombre es muy dependiente del sexo, ¿no? En el hombre sigue siendo el pulmón, está acercándose lo que se llama el digestivo y el de próstata, ¿no? Y en la mujer, por los órganos genitales, la mama es la número uno. Pero bueno, eso lo van a decir. Ya lo vamos a tocar con los profesionales. Pero aquí en Adelia María, ¿la gente va y se hace controles, se hace mamografía, se hace los controles de próstata? Porque por ahí a los hombres, hay que decir la verdad, nos cuesta un poquito a partir de cierta edad, es decir, tengo que hacerme el control de próstata, ¿no? Pero, ¿la gente lo hace? La gente está yendo más, pero no alcanza. Siempre hay que pedir más en esto, ¿sí? Pero yo hace 25 años que estoy en Adelia María y tengo un consultorio bastante, va mucha gente, y sí, la gente ya va más a pedirte directamente, digamos, estudios preventivos, principalmente próstata y principalmente colon, ¿no? Y el, bueno, el pulmón que es número uno, empieza en la familia. Hay que tratar de decirle al adolescente lo mal del cigarrillo, ¿no? ¿El cáncer de pulmón está relacionado directamente con el cigarrillo? Sí. Le vamos a preguntar después a los doctores, ¿no? Pero el cigarrillo es uno de los componentes más importantes. Eso no significa que no haya un cáncer de pulmón que no sea fumador. O el fumador que tiene el familiar que fuma en secundario, ¿no? Pero sí, está casi directamente, yo te diría, con un cigarrillo. Perfecto. Vamos a ir a la pausa a agradecerles a Nora, a Florentina. Se va a quedar el doctor Brignolio. Ya vamos a sumar a los profesionales. Gracias a las dos por estar en este primer bloque dando este inicio, este preámbulo a lo que va a ser la noche. Muchas gracias a las dos, ¿eh? Vamos a ir a la segunda pausa. Ya volvemos en un ratito y sumamos a los profesionales que hoy nos visitan. Muy bien, estamos regresados ya y usted se está comunicando al 3585-498-027. Si está en su casa viendo el programa, atento a todo lo que está pasando aquí, comuníquese. Usted tiene una inquietud, una pregunta. Bueno, hágala, 3585-498-027 es la línea de WhatsApp para que pueda enviarnos un mensaje y contarnos su experiencia porque por ahí le ha pasado o que ha tenido un familiar o que tiene un familiar o algún amigo o por ahí no sabe cómo reaccionar frente a la enfermedad. En un rato va a estar la licenciada en psicología, Laura Mola, que nos va también a contar un poco cómo hacemos para ayudar a una persona con cáncer y cómo encaramos nosotros desde nuestro lado también una situación así. Vamos a saludar a nuestros próximos invitados, panelistas que han llegado y bueno, son los profesionales que hoy también nos acompañan. Le damos la bienvenida al doctor Gabriel Lombi, urólogo, al doctor Marcos Ortiz, oncólogo y paliativista y bueno, está el doctor Daniel Brignolio, director del hospital. Empiezo con el doctor Lombi, dándole la bienvenida. Doctor, bienvenido. Gracias por estar en Adelia María. Muchísimas gracias a ustedes y es un inmenso placer estar acá con ustedes. Bueno, la intención del programa, usted viene, lo está siguiendo desde el comienzo, es hablar de las diferentes patologías. Bueno, habíamos charlado fuera del micrófono que usted vino con dos puntuales que es lo que es el cáncer de próstata y lo que es renal también, ¿verdad? Sí, sí, creo que son cada uno por unas características especiales. Las patologías, como bien lo decía Daniel hace un rato, en el hombre el tumor más frecuente después del de pulmón es el cáncer de próstata, ¿no? Por ende creo que tiene una inmensa importancia tratar de establecer algunas pautas que si bien no podríamos decir que, o hablar de prevención exclusivamente, pero sí, y lo que es muy importante y lo que ha repetido varias veces, es el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Creo que en eso se basa el éxito del tratamiento de esta patología y de todas las patologías tumorales en general, pero en esta especialmente. El tema de la detección temprana o el éxito de la detección tiene que ver con nuestra decisión de ir al médico y decir, vengo a que me hagan el control. Absolutamente, absolutamente. Y como decía Daniel, si bien el hombre es reticente y sobre todo porque tiene terror al tacto rectal, eso se ve afortunadamente zanjado o cada vez con menos frecuencia. Si el hombre actualmente va, consulta y conoce, porque gracias a los medios o gracias a las redes, la difusión es cada vez mayor y eso redunda en beneficio para todos. Por ende, el hombre está consultando más y eso es excelente. ¿Cómo le quitamos el miedo al hombre? Porque usted decía, el miedo al tacto rectal, ¿es la única forma que hay para detectarlo? Es una de las formas más efectivas y creo que va a seguir siéndolo por mucho tiempo. Porque la sensibilidad del tacto justamente puede ser reemplazada por algún otro método complementario actualmente. En el futuro, a lo mejor sí, quizás puede ser, pero hasta el momento no. Eso se complementa con un análisis de sangre, que es el antígeno prostático específico o AP, o PSA por su sigla en inglés. Es la forma más completa, hasta el momento, de detectar un cáncer de próstata en estadios precoces, en donde es absolutamente curable. Bien, y otro de los cánceres que también son más comunes es el de colon, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto el cáncer de colon y como en el de próstata, por supuesto, el diagnóstico temprano o el diagnóstico precoz hace a la base del éxito del tratamiento. Y el diagnóstico precoz y el diagnóstico temprano se hace con estudios complementarios y la colonoscopía es el estudio número uno. ¿Hay algún síntoma que nos diga, me voy a hacer un estudio de colon como para decir, me llama la atención algo, hay algún síntoma o simplemente es por decisión, voy al profesional y le planteo que quiero hacerme el estudio? Los síntomas más frecuentes, yo te voy a anticipar, no soy gastroenterólogo, soy urologo, pero de todas maneras te puedo contestar. Los síntomas que tienen que llamar la atención en cuanto al gastrointestinal es el cambio del hábito intestinal, por supuesto, la alteración o la alternancia entre diarrea y constipación tiene que llamarnos la atención, si una persona es regular y de pronto se constipa tiene que llamar la atención, si una persona evacúa sangre con mucha más razón tiene que llamar la atención, por supuesto, y esos son los síntomas que deben hacer consultar al profesional, al gastroenterólogo o al cirujano. No obstante, por encima de los 50 años y cada 5 años quien no tiene antecedentes debe hacerse una colonoscopía. Seguro. Bueno, la verdad que seguramente hay mucha gente que del otro lado se está enterando, se está informando de eso y eso es lo que pretendemos. 3585-498-027 es el contacto para que ustedes se comuniquen con nosotros. Bueno, estamos en vivo en esta noche de Semanario 2. Y doctor Ortiz, también oncólogo y paliativista, hablar un poco de lo que es la prevención de las distintas patologías, ¿verdad? Sí, es muy importante. Muchas veces se confunde el oncólogo con aquel médico que solamente da tratamientos para el cáncer, que eso efectivamente es así, pero también parte de nuestro trabajo es hacer este trabajo de prevención. Y este congreso de cáncer que lleva ya 13 años es realmente un logro de la comunidad de Adele María y para nosotros ha sido un tremendo placer y una oportunidad de desarrollar esta parte que es la de prevención y hablar de la enfermedad. Hay 4 o 5 enfermedades oncológicas que son las más frecuentes, que gracias a Dios existen métodos de diagnóstico precoces que hacen que nunca lleguen a ser una enfermedad oncológica. Como por ejemplo el Papa Nicolau. El cáncer en las chicas se debe hacer a partir de los 18 años o a partir de la primera relación sexual. Si eso es a los 15 o a los 16, desde esa edad hay que hacerse el Papa Nicolau dos veces al año. Y eso previene el cáncer del cuello de útero. Otro método diagnóstico precoz que está aprobado a nivel mundial es la mamografía para el cáncer de mama. Toda mujer a partir de los 40 años se tiene que hacer una mamografía hasta los 70. Que se puede hacer anual, se puede hacer cada dos años, depende del resultado que dé esa mamografía. Otra forma también que puede hacer el propio paciente es el autoexamen mamario. Que es algo que ya hoy por hoy deberían enseñarlo en las escuelas. Perdón. Porque es la forma más práctica de descubrirse algún nódulo. Entre el autoexamen mamario y la mamografía se pueden detectar montones de casos con pequeños nódulos que es muy fácil de curar al paciente. Muchos de ellos con solo, simplemente cirugía. Después lo del cáncer de colon, que ya habíamos hablado muy bien, que te tiene que llamar la atención el cambio del hábito intestinal o el sangrado. Y toda persona a partir de los 50 años es estándar que se haga una fibrocolonoscopía. Tenga o no tenga síntomas. Porque en esos estudios se pueden descubrir pequeños pólipos en el colon que a veces en el mismo acto de hacer la fibrocolonoscopía se extraen y ya estás previniendo un posible cáncer que posiblemente fueras a tener 10 años después. Familiares que han tenido pacientes con cáncer de colon, 10 años antes de que el paciente haya tenido cáncer, ponemos un ejemplo, un señor tiene a los 65 un cáncer de colon, los hijos a los 55 se tienen que hacer la fibrocolonoscopía. Después casos especiales, familias que ya tienen problemas. Después el cáncer de próstata que ya lo explicó el doctor Lombi, que no lo voy a repetir porque estuvo perfecto. Y ese, digamos, esto que les cuento es como lo más probado en el mundo que realmente previene el cáncer. Otra cosa que se suma ahora, que está casi al mismo nivel de lo que yo les dije, es la prevención sobre el tabaco. Todas estas campañas de prevención y toda esta nueva legislación de no fumar en público, de no poner publicidad de tabaco en los deportes, de retirar en los kioscos, ¿se acuerdan que había carteles de tabacaleras? Todo eso está prohibido. No hacer publicidad de ningún tipo. Eso redujo notablemente la incidencia de cáncer de pulmón en hombres y en mujeres todavía no tanto porque hay más fumadoras mujeres que hombres en este momento. Pero eso bajó drásticamente la tasa de incidencia de casos nuevos en el mundo. Con una maniobra, digamos, legal y publicitaria. Y que parecía utópica. Parecía increíble. Lo que pasa es que los países se dieron cuenta que gastaban mucho más plata, aunque parezca terrible esto, pero es la realidad. Los ministerios de salud de los distintos países del mundo gastaban más plata en cubrir el costo de un paciente oncológico de cáncer de pulmón que lo que recibía de impuesto a las tabacaleras. Entonces decidieron invertir la cuenta. Y las tecnologías me imagino que también han influido en lo que es la prevención. Los avances tecnológicos me imagino que deben ser importantes también para el momento de estudiar o de prevenir enfermedades. Sí, por supuesto. Hay todo un mundo nuevo que tiene unos 30 años aproximadamente que es de la imaginología. Las nuevas técnicas de estudio, desde la tomografía, la resonancia magnética, los diferentes ecógrafos, por lo del ecodoppler y otras, ahora el PET, que es una tomografía con emisión de positrones. Y diría, anualmente se van incorporando diferentes nuevas técnicas de imágenes. Pero siempre hay que acordarse que todas esas son fotos, son imágenes, son fotos. Depende de quién envía la foto de lo que uno va a ver. Nunca tienen que dejarse al lado el criterio clínico, el criterio del especialista para ver qué hace con esa foto. Pero por supuesto que son muy importantes. Seguro. Doctor Lombi, yo lo escuchaba al doctor Ortiz y siempre es común que se diga, a partir de tal edad, tal estudio, a partir de tal edad, otro estudio. ¿La edad incide en las enfermedades? Sí. Déjame agregar, antes de contestarte, una cosita más, a lo que decía Marcos. Creo que además de lo que hacemos nosotros, esto tiene que ir acompañado por políticas de Estado también. Me parece muy importante. Y como ejemplo, como buen ejemplo, creo que es importante, por ejemplo, la inclusión en el plan de vacunación, la vacuna contra el HPV. Eso es, yo trabajo en un hospital público y desafortunadamente estoy viendo mujeres jóvenes entre 20 y 30 años con cáncer de cuello absolutamente avanzado, sobre los cuales no se puede hacer mucho. Entonces yo creo que la incorporación de la vacuna para el HPV va a salvar vidas. Y creo que es una política de prevención estupenda. Claro, también está bueno que la prevención venga acompañada de políticas de Estado. Por supuesto, es absolutamente indispensable. En cuanto a lo que me preguntabas, sí, claro que tiene relación con la edad. Por eso es que las campañas de detección precoz no son al azar que se ponen a partir de los 50 años o a partir de los 40 años en algunos casos. En el caso específico del cáncer de próstata es una patología muy poco frecuente antes de los 50 años y antes de los 40, el control del pie es antes de los 40 si hay algún antecedente familiar. Si no, es una patología prácticamente inexistente antes de esa edad. ¿Tiene que ver esto? Si algún familiar ha tenido alguna patología, ¿es hereditario? ¿Hay algún cáncer que sea hereditario? Sí, hay algunas, en cáncer de riñón, por ejemplo, hay un porcentaje bajo, afortunadamente, que no supera el 5% de enfermedades hereditarias de familiares o familias enteras con cáncer, con cáncer de riñón. Tiene nombre específico, se llama enfermedad de Von Gippen-Lindó, por ahí no hace a la cosa. Pero sí, hay determinadas alteraciones genéticas que predisponen específicamente a determinadas familias a presentar determinados tipos de cáncer. Afortunadamente, no son los más frecuentes. Generalmente, los más frecuentes son los tumores que denominamos esporádicos. Una mujer embarazada que tiene alguna patología, cualquiera sea, ¿qué posibilidad hay de que su hijo nazca con esa patología o tenga alguna incidencia? ¿Una patología, te referías, tumoral? Sí. No, no, no. No es frecuente y no debería ocurrir. Eso es, generalmente, cuando hablamos de enfermedades familiares, no es por transmisión congénita, sino por transmisión genética. Esto está absolutamente ligado a la falta o a la redundancia de algún tipo de gen supresor o promotor de tumores. Bien. Doctor Brignolio, bueno, director del Hospital Municipal, Hospital Público que tenemos en Adelia María, lo decía recién el doctor Lombi, el tema de las políticas de Estado. Muchas veces cuando no hay políticas desde los gobiernos nacionales o provinciales, los propios gobiernos locales tienen sus propias políticas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos anunciado campañas propias de aquí de Adelia María? Sí, sí. Por ahí son media silenciosas estas campañas y uno va a las escuelas o sale a buscar a los pacientes para vacunar a los barrios y eso silenciosamente se está haciendo a veces en Adelia María. Justamente el tema que tomaba de la vacuna del HPV, que este año ya dentro del calendario también están los varones, sí, varones de 11 años es obligatorio, está dentro del calendario vacunatorio, sí, que hasta el año pasado solamente era para las niñas, sí, pero también quiero que dejar en claro que la vacuna no es solamente para los chicos de 11 años, si yo a los 16 años tengo una hija de 16 años y nunca se la colocó, puede ir y le vamos a hacer un plan de vacunación también, ¿sí? Porque por ahí parece ser que pasados los 11 años ya la vacuna no tiene más sentido. No sé si estoy en lo cierto, pero tiene sentido por lo menos hasta los 25 años. Sí, mientras no haya tenido relaciones sexuales, digamos, que no hubo contacto, porque el virus del HPV lo tiene el hombre y se lo transmite a la mujer. Por eso me llamó la atención. Si vacunas a la mujer... Claro que no vacunemos al hombre. Porque el hombre no se enferma del virus del HPV, en cambio la mujer sí, ese virus puede producir cáncer de cuello de útero, uno del subtipo, dos de los subtipos de ese virus. Entonces si vos vacunas a la mujer, el hombre por más que lo transmita, la mujer no se va a enfermar. Pero ahora lo que se está buscando es prevenir a todos, prevenir tanto a la mujer para que no se enferme y tanto al hombre para que no lo transmita. ¿A partir de los 11 años, doctor? Sí, sí, sí. A partir de los 11 años, tanto este año, tanto hombres como mujeres. Es obligación. Está dentro del calendario. Cuando van a ponerse la vacuna de los 11 años, hay tres vacunas que se colocan, una de ellas es el HPV. La persona que va con el adolescente, con el chico, a hacerse esta vacunación, o va a vacunarse, ¿sabe de esta vacuna en específico? Sí, si no, vamos a la escuela. Vamos a la escuela y veímos con las docentes, con las directoras, principalmente el primario, y se pide que el chico lleve la cartilla. Por ahí necesitamos la autorización del papa o la mamá. Necesitamos la autorización de la negativa. Claro. Si no tenemos la negativa, la vacuna se le coloca. A no ser que tengamos la negativa, que la mamá o el papa no quieran que el niño sea vacunado. Si está dentro del calendario, se le coloca la vacuna. Perfecto. La última para el doctor Brignolio, porque creo que no lo voy a tener más en pantalla. Doctor, el viernes la inauguración de la sala de emergencia. Sí, 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 el viernes 19 horas. Los espero a todos. Realmente esto es algo que yo venía desde el principio de esta dirección, que habíamos, en realidad que habíamos querido hacer una sala de shop room o de emergencia. Hemos logrado que abramos un servicio de guardia con su sala en su interior del shop room. Y bueno, esto va a servir, al principio no nos vamos a dar cuenta, pero en un futuro el pueblo se va a dar cuenta de lo importante que es tener esta sala. Viernes 19 horas. Viernes 19 horas. Gracias, doctor. A los demás profesionales, ya en un ratito los vamos a volver a tener en pantalla en el bloque final, porque ya hay preguntas de la audiencia de ustedes que están ahí, 3585-498-027. Marcamos la pausa y en el próximo bloque, bueno, tenemos testimonios de mamás que han tenido sus hijos también con problemas. Ya venimos. Seguimos en esta noche en vivo de Semanario 2, 3585-498-027. Estamos recibiendo preguntas. El último bloque va a ser para que los profesionales puedan responder inquietudes de ustedes. A mí me gustaría que, así usted piense que la pregunta es simple, o por ahí hasta puede pensar, no, pero yo tengo una pregunta tonta, hágala, no hay problema. Porque a lo mejor a lo que usted piensa que puede ser tonto o pavo, es una pregunta que puede ser muy importante y puede ser de mucha ayuda para muchas más personas que están viendo el programa. 3585-498-027. Y ahora vamos a presentar a este panel, o este bloque, que realmente tiene que ver con las emociones, sin lugar a dudas, porque tenemos dos casos aquí. Dos mamás, las mamás leonas que se le pone como título, las mamás luchadoras, porque la sensación, el sentimiento de ver que tenés a tu hijo recién nacido o muy chiquito, con pocos meses o pocos años, y que tiene una patología, no debe ser nada fácil. Pero hoy, lo hablábamos fuera de micrófono, hoy, ver que tu hijo crece y juega con tierra y juega con sus amigos y se divierte, debe ser otra sensación totalmente opuesta a la que hace un tiempo fue vivida. Vamos a presentar a nuestras próximas invitadas, a la señora Ivana Fernández, ella es mamá de Maximino, él ha tenido leucemia linfática aguda, a María Paz Franco, que ha tenido a su hijo, bautista, con hepatoblastoma fetal, y a la licenciada en psicología y acompañante terapéutica, la licenciada Laura Mola. Las tres, bienvenidas. Vamos a empezar con Ivana, por orden de aparición en la mesa. Ivana, bueno, mamá de Maximino, más famosamente conocido como Max. Max. Bueno, contame a la gente cómo fue la situación que te tocó vivir a vos con él. Bueno, realmente es una situación espantosa saber que tu hijo está enfermo, un nanito cuando tiene fiebre ya una mamá ya se pone mal. ¿Hoy cuántos años tiene Maximino? Hoy tiene 10. 10 años. Maximino tiene 10. ¿Y te pasó? Cuando tenía 4 años. Bien. En realidad, este, comenzó, bueno, los síntomas comenzó con dolores de piernas, con moretones, y bueno, con fiebre y estados así muy decaídos. Maximino era un nene que corría, que andaba, que subía, que iba por todos lados y de repente cayó. Y cuando empezaste a ver moretones, ¿qué pensabas? ¿Que era algún golpe o...? Y sí, la primera semana pensé que era por ahí a lo mejor que, que se había golpeado porque subía, trepaba, como te digo, un nene que era súper activo. Y bueno, ya después cuando vi que él estaba muy decaído y pálido, la palidez, y no tenía apetito, bueno, su pediatra le pidió un laboratorio y bueno, y ahí saltaron los valores anormales que da en un hemograma, ¿no? Y bueno, y nos fuimos a Córdoba y allá nos quedamos 8 meses. Pensamos que veníamos a los dos días, pero bueno, nos tuvimos que quedar a los 8 meses porque el cuarto día ya estaba metido en un aislamiento. ¿Y cómo fue ese proceso? Esos 8 meses, ¿cómo fueron? Porque tuviste que dejar tu vida de Adelia María, la vida que hacías acá la tuviste que dejar por 8 meses. Radicalmente, así, radicalmente. Mis hijas, que no le pude dar un beso, a mi esposo, a mi mamá, mi papá, no me recuerdo, perdón. Lo que pasa que por ahí a veces remover todo esto es como que... Pero bueno, lo importante es que hoy, como te decía recién, que nos podemos reír, llorar, alegría y verlo crecer, verlo jugar con tierra, verlo divertirse. Está bueno, perdón. Qué emocionante, qué emocionante. No, yo no nunca, pero yo... No, pero qué lindo porque son esas... Son, es lo que decíamos recién, la lágrima de felicidad, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino que te debe pasar en algún momento de estar, qué sé yo, sentada en tu casa, en esos momentos que cada uno tiene de estar sentado haciendo nada y ver que tu hijo pasa creciendo, corriendo, jugando, riéndose, gritando, ¿no? Sí, y aparte que es como que crecen de golpe, que es que un Maximino es un nene que podés hablar de cualquier cosa que él lo reentiende porque crecen de golpe. Son niños que crecen de golpe, que entienden un montón de cosas que parece que un nenito de 10 años te cuestiona. Yo recuerdo que la maestra que tenía de particular él, él le decía, vos estás enamorada de tu marido. Entonces la señorita le decía, sí, no, porque si no, dice, yo tengo a mi tío que está suelto, solo, y se lo quería chupar. Y yo digo, ¿esas cosas así que un nenito de 4 años? Y creció de golpe. Y el proceso de acompañamiento, ¿cómo fue? ¿De tu familia, de tus amigos? Fantástico. Porque tanto el caso tuyo como el de Pachi fueron casos muy conocidos, de mucha repercusión. Y sí, 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 porque fundamentalmente se trataba de niños. Cuando son chiquititos es como que por ahí nunca esperás. La vez pasada cuando hablábamos con Nico que decíamos, por ley, por ponerle un rótulo, vos esperás, nunca esperás esto, obvio, ¿no? Pero por ahí sí tiene que pasar, esperás que sea de tu abuela, tu abuelo, pero cuando te tocan, tu carne duele, ¿viste? Es tu hijo, nunca lo esperás de tu hijo. Hablando de esperar. Nunca esperás esto, ¿no? Seguro. Hablando de esperar, ¿en algún momento esperaste lo peor? Sí. Sí, sí. Sí, sí, yo ya me fui de acá porque vos cuando tenés esto empezás a buscar, a investigar y suponía, pero tenía la esperanza de que podía llegar a ser otra cosa. Pero bueno, lo importante de todo esto es que en realidad cuando las oncólogas me dijeron, es leucemia linfática aguda, por supuesto que me cayó como mal de agua fría, obvio. Ahí te fuiste a buscar qué era eso, ¿no? Bueno, sí, sí, porque uno va investigando y va aprendiendo también un poco, ¿no? Y lo importante de todo esto, y yo creo que Max y toda la familia se dio adelante porque todos nos pusimos las pilas y nos canalizamos en ese 80% que la doctora nos dijo. ¿Qué posibilidad? La primera pregunta que hice, bueno, se enfermó, listo, punto. Bueno, ¿qué es lo que hay bueno para hacer? Del 100%, ¿qué posibilidades tiene de cura? Un 80%, bueno, vamos por ese 80%. No nos canalicemos en el 20% porque vamos para atrás. Y así fue todo, porque en realidad todo fue también mucha ayuda de la familia, de los amigos, de la contención, de Dios, ¿viste? Que yo hablaba mucho de Dios y que me ayudó mucho y que en realidad es fundamental todo eso, estar bien canalizado para estar fuerte. ¿Y hoy cómo es la vida de Maxi? Y hoy es un niño normal. Tiene, por supuesto, sus controles, que de hecho mañana nos vamos, pero tiene sus controles, expulsión de médula todos los años y bueno, para controlar, pero está bien. Él hace vida normal, es un niño normal. Él hace vida normal, sí, sí. Tiene algunas cositas ahí que tiene que hacer porque él se le declaró una esclerodermia después, así que bueno, hay que trabajar eso y está con inmunosupresores todavía y hay que seguir. Él es muy fuerte, muy fuerte. Él detona y revolea los almohadones y se reenoja y es un día y bueno, ya pasó y ya tal. A los cinco minutos ya está bien. Está bárbaro, es así. Él es re positivo, súper positivo. Qué bueno, bueno. El caso de María Paz, de María Paz Franco, con su hijo Bautista, con Bauti también, un caso que tuvo mucha repercusión en Adelia María y que hoy también, hoy lo ven, ya lo van a ver en fotos también a Bauti, el crecimiento de este nene. Bueno, contame, Pachi, ¿cómo fue el caso tuyo? Bueno, el caso de Bautista nació el 18 de febrero. Yo tuve todos los controles durante el embarazo. El tumor que él tuvo, como bien vos lo dijiste, era hepatoblastoma fetal. Fetal, se da con el feto. Yo recuerdo que cuando me hice la 4D, el ecografista manifestó, va a ser un nene alto así, porque es patón, se ve patón y es panzón. La presencia del tumor estaba ya. Pero bueno, no pudo, en ese momento no se vio. No se detectó. No, no se detectó. Así que nació, a la semana de nacido, lo llevó al primer control con su pediatra y su pediatra lo palpa. Y él me explicaba que el hígado de un bebé se palpa bien debajo de la costillita de los bebés, de su costillita, y estaba más abajo. Había algo. Entonces, bueno, empezamos con una serie de estudios. Lo primero que se le hace fue una ecografía. Tenía 10 días de nacido, no más. Y un ecografista ahí manifiesta encontrar algo en el hígado. Al principio parecía que podía ser un angioma que estuviese por dentro. Y después no. Un cirujano directamente pidió una tomografía y a partir de la tomografía se determinó que había una masa tumoral que es lo que se veía. Bueno, no tenía el diagnóstico final, no lo teníamos, pero recuerdo ese día como si fuese hoy en donde sentí que me que me pegaban, me tiraban un balde de agua fría y me empujaban de un quinto piso, no sé, o más alto al vacío. Además, muy jovencita. Sí, 20 años tenía. Yo siempre digo, Franco, mi marido era muy chico los dos, siempre teníamos, bueno, por eso el apoyo de las familias incondicional. Y es una cadena esto, ¿viste? Una es percha del otro. Y bueno, y a partir de ahí empezó una serie, bueno, había que punzarlo para determinar realmente de qué se trataba, qué tipo de tumor era. Y empezamos en Córdoba, en Córdoba lo punzan, de ahí no pudieron determinar, deciden mandar el taco de biopsia a Buenos Aires y más o menos Bautista tenía un mes donde logra andar con el diagnóstico final, bueno, de ese monstruo, como yo así le puse, que tanto daño causaba, ¿no? Y bueno, y fue así, hepatoblastoma fetal y al mes y medio de vida Bautista recibió su primera quimio. Bien, ¿y qué te decían los médicos? porque tenía un mes de vida, un mes y medio, ¿qué probabilidades de vida tenía Bauti? Si bien era un, digamos, es un caso bastante, yo siempre digo, uno acá esa realidad no la vive y gracias a Dios, ¿no es cierto? A lo mejor en Córdoba, en Buenos Aires es como más habitual o ver a niños en el estado de peladitos con, es como... Con barbijos. Con barbijos, bueno. Entonces, como yo también, igual que Ivana, lo primero que le pregunté qué riesgo de vida tenía Bautista y cómo, o sea, yo había vivido el tema de la quimioterapia con un familiar muy directo y no te entra en tu cabeza que tu hijo puede padecer, aparte, un bebé, un niño que puede tener semejante enfermedad, o sea, quimioterapia, no llegás a comprenderlo nunca. Y vos decís, ¿cómo es? Y el médico me dijo, está muy agarrado a tiempo. Dentro de lo que tiene Bautista, él me decía, en el hígado se puede operar el hígado se regenera, el hígado, bueno, siempre, yo siempre digo, su oncólogo siempre lo trató como con anestesia, como quien dice. Fue muy precavido con sus palabras y tratando siempre, bueno, más allá de que uno tiene que meterse en esa realidad que le toca vivir en ese momento, y yo siempre lo hablaba con Ivana, uno entra en un mundo totalmente ajeno. Empezás a interpretar análisis de sangre, empezás a manejar un vocabulario que nunca creíste o palabras que para vos no existían directamente, o que el médico te diga, mira mamá, estamos al borde de la neutropeña, y que es neutropeña, y que no tiene defensas, llévatelo, y no era volver a casa, ¿eh? Del hospital nos íbamos a un hotel o a un lugarcito donde en ese momento estábamos ubicados, y bueno, en una burbuja. ¿Qué implicaba eso? No tener contacto con gente enferma, pues yo digo, no es únicamente el paso de la quimioterapia, es todo lo que trae consigo la quimio, que no aparezca la fiebre, que bueno, si no hay defensa o por ejemplo que la quimio mate plaquetas, entonces corremos el riesgo de hemorragia, uno aprende a manejar todas esas cosas. Pachi, ¿y cuánto duró ese proceso? Y ocho meses, más o menos, un poquito más. El momento en que recibieron el alta, ¿cómo fue? ¿Cómo recordás ese momento? Yo digo, tengo fechas muy importantes en la vida, ¿no? Nacimiento de mis hijos, yo considero que Bautista volvió a nacer el día que fue operado, a los ocho meses, porque bueno, tuvo que recibir una cirugía para poder extirpar el tumor. ¿Soportaba bien las quimioterapias? Sí, o sea, no era el paso de la quimio en el caso de Bautista, porque eso depende de, como decía Ivana, tienen una fortaleza inexplicable, los niños algo inexplicable. Bautista, a lo mejor, el paso de la quimio estaba bien, el problema después, el post quimio, al tercer día, empezaba a no tener apetito, el que vos veías, a lo mejor, venían los pesados y decían, no, no aumentó nada, bajó, no que vos veías que no quería comer. y uno tiene mucho, a mí me pasó, por ejemplo, un adolescente, yo un día le digo, no, porque Bautista no quiere comer y Bautista no hablaba, Bautista tenía meses de vida, entonces, era a través del llanto que él manifestaba algún dolor o alguna molestia que vos intentabas como mamá adivinar qué podía llegar a hacer. y yo le decía, Bautista no quiere comer su puré de zapallo y decía, pero vos no sabés lo que implica comer el puré de zapallo después de una quimio, ¿entendés? Entonces, todas esas cosas quedan guardadas. Decías de las fechas importantes. Sí, sí, porque cuando volvía de Elia María, por ejemplo, bueno, cuando Bautista volvió a nacer el día que lo operaron, que ahora, casualmente, el 26 de octubre va a ser 7 años que fue operado. Ah, ya sé, ¿falta un poquito? Falta un poquito. Y después, cuando volví a mi pueblo, yo me fui a mi pueblo y Bautista era un bebé y volví con Bautista casi que caminaba. Mira. Entonces, yo, perdón, llegar a Elia María después de todo el apoyo, porque el apoyo de la familia es incondicional y el apoyo que yo tuve de mi gente, gente amiga y gente que a lo mejor lo conocía de hola y chau del pueblo y que uno lo ayudaron y que rezaron por Bautista y que recibías los mensajes alentadores. Y yo he ido a llegar a mi pueblo y después de tanto tiempo y con mi hijo, que era lo más importante. Y yo tenía esa necesidad que todo el mundo pudiera verlo, lo bien que él estaba. Y hoy, cuando lo ves con la casaquita de karate o la camiseta de fútbol, es una cosa, mirá, lo veo así que crece tan sano. Está, como dice Iván, un niño tan positivo, siempre con una sonrisa en la cara. Él ahora manifiesta a lo mejor, bueno, por qué tiene su cicatriz y empieza a preguntar y bueno, y yo a uno le cuenta, ¿no es cierto?, en términos que él puede comprender y verlo así la verdad que no tiene precio. Uno aprende a vivir la vida de otra manera, a valorar las cosas más simples de la vida, como ver a tu hijo correr, saltar, que a veces por cuestiones de trabajo que uno va y viene, perdés un poquito esas cosas. Y verlo así, todos los deportes que hace y bueno. ¿Hoy por hoy tiene algún control? Sí, fuimos, estamos yendo una vez al año y se le hace tomografía, estudia el corazón por las drogas que se usaron, se le controla la oseodición, análisis de sangre, pero al lado de lo vivido esto no es nada. Seguro. Bueno, gracias Pachi. Y bueno, vamos a charlar para cerrar este momento con la licenciada en psicología Laura Mola y creo que acá está bueno Laura porque entramos en una parte que tiene que ver con las emociones, ¿no? ¿Cómo hacemos desde el momento cero, desde el inicio cuando arranquemos por la persona que se le detecta o le dicen usted tiene cáncer? ¿Cómo qué le decimos a esa persona? Antes de que esta persona le diga a la familia, le cuente a los demás, ¿cómo trabajamos con esa persona? Bueno, en primer lugar cuando aparece un diagnóstico de cáncer o de otra enfermedad de esta dimensión, lo que sucede es que aparecen distintos estados. Claro. La persona pasa por periodos de negación, de no entender bien lo que pasa, de enojo, de tristeza y todo eso pasa y es normal. Entonces, en un primer momento es acompañar esto que sucede. Uno no le puede decir a la persona no te preocupes, no le puede decir que no, son momentos que la persona va a atravesar y lo que necesita esa persona es que escuchen esto que le está sucediendo o que alguien escuche sin juicio de no, pero mirá, está atravesando esa emoción y eso es lo que hay que contener. En ese momento aparece esto y eso es lo que hay que contener. Lo que sí se intenta trabajar es para que la persona pueda ir pasando de estos estados hacia la aceptación que no es sinónimo de resignación. Por ahí la gente dice no, no lo quiero aceptar porque no quiero bajar los brazos. No es lo mismo. aceptación es poder mirar la situación tal cual es, poder sincerarse y mirar la situación tal cual es porque si no corremos el riesgo de quedarnos en el porqué, de quedarnos en el si hubiera hecho, si no hubiera hecho esto, si hubiera pasado aquello y eso también es parte del proceso, las preguntas también son parte del proceso pero si nos quedamos ahí quedan todos los recursos emocionales de la persona apuesten esto, en el porqué sucedió y en realidad esto hay que dirigirlo a bueno, qué podemos hacer ahora, lo que decía ella, bueno, a ver qué probabilidades hay, bueno, enfoquemos en esto, a ver qué se puede hacer y en esto es en lo que, hacia lo que se intenta ir. Y después, qué rol cumple la familia ahí con esa persona. Bien, lo que sucede cuando cuando aparece un diagnóstico es que toda la familia, bueno, mira a la persona con el diagnóstico y se pone a disposición y se centra en la persona con el diagnóstico. Lo que es importante es de alguna manera poder seguir viendo a esta persona en todas sus dimensiones y no solamente mirar el síntoma porque por ahí creemos que cuanto más nos enfocamos en la enfermedad, más se va a resolver y esa persona necesita sostener las actividades que realizaba y que le hacían bien, los vínculos, los momentos que compartían, que son los que dan la fortaleza para seguir en los otros momentos en que se requieren por ahí procedimientos invasivos o estar internados. Entonces, por ahí, digamos, de alguna manera la recomendación a la familia es que intenten acompañar a la persona permitiéndole que se exprese, que pueda hablar porque también está el miedo cuando la persona habla. Aparece esto, bueno, salgamos de acá, ¿cómo salimos de esto? Y no, si la persona está hablando o está intentando hablar de lo que le pasa es porque está necesitando eso. Entonces, no verlo como algo negativo o si la persona llora o... Porque, bueno, es una búsqueda de contención, una búsqueda de ser escuchado y si bien no es fácil del otro lado, pero, bueno, intentar esto muchas veces y en general no necesitan una respuesta, necesitan... Ser escuchados. Ser escuchados. Entonces, poder sostener desde ese lugar, desde escuchar aunque no tengamos mucho para decir, pero escuchar, contener, intentar que la persona pueda seguir con las actividades y con los vínculos que los fortalecen y que los conectan con otra cosa que no sea con el miedo, la preocupación o la ansiedad de la enfermedad. ¿Y qué pasa con la sociedad en sí? Porque un sentimiento que se provoca en la sociedad de ver a una persona con cáncer es la lástima, tristemente, la lástima. ¿Cómo reaccionamos? Como sociedad frente a un vecino, por ejemplo, que sabemos que tiene cáncer. bien, en realidad, vuelvo a lo mismo de por ahí lo que genera lástima porque tendemos a mirar a la persona y pensar solamente en, ah, esta persona tiene este diagnóstico o tiene esta enfermedad y nos olvidamos que esa persona tiene expectativas, tiene deseos, tiene actividades, tiene potencialidad. Mirar a la persona en su totalidad posibilita que yo pueda comprender que esa persona está atravesando una situación difícil, preguntarle si puedo ayudar en algo que necesita porque también pasa esto de que suele pasar que creemos saber lo que la persona necesita o que creemos que haciendo esto o aquello y no necesariamente es eso lo que la persona necesita. Entonces, nunca está de más la pregunta ¿necesitas esto, aquello, cómo puedo ayudar? y quizás nos sorprendemos de que lo que necesita esa persona es otra cosa de lo que imaginamos. Entonces, esto, mirar a la persona como un todo sí está atravesando una situación difícil y ponernos a disposición pero esto, esa persona también necesita conectar con otras cosas y... Y desde... Y dejar los prejuicios de lado también porque muchas veces uno con prejuicios dice, qué sé yo, a lo mejor no le pregunto nunca cómo está justo ahora que tiene cáncer le voy a preguntar cómo está pero hasta eso sirve, ¿no? Absolutamente, absolutamente preguntar cómo está la persona va a devolver lo que tenga ganas de contestar y hasta donde tenga ganas pero quizás está esperando que alguien le pregunte cómo estás entonces no va a estar obligado a hablar pero sí quizás va a estar habilitado si tiene esa necesidad Gracias, Laura y la última pregunta que voy a hacer es a Ivana vamos a abrir el plano nazareno lo abrimos el plano nazareno lo podemos abrir y la última pregunta es ya y un poco en representación de las dos mamás ¿cómo estás, Ivana? Bien, muy bien muy bien gracias a Dios muy bien sí, sí, muy bien bueno, qué lindo nos vamos a la pausa y venimos con el último bloque ya con la mesa médica y respondiendo las preguntas que están haciendo ustedes al 3585-498027 muchas gracias a las tres pausa Muy bien estamos llegando a este último bloque temático y donde van a estar los tres profesionales que van a hacer esta última parte la licenciada Laura Mola que se ha quedado y vuelven los doctores Gabriel Lombi y Marcos Ortiz a ellos a los tres profesionales les vamos a hacer una serie de preguntas que nos han llegado en esta noche primero bueno, vamos a hacer un mensaje de felicitaciones felicitaciones a todo este hermoso grupo que hoy sigue con este proyecto tan importante hoy digo presente a través de la pantalla diciendo si se puede vale la pena luchar Norma Gómez ¿se acuerdan? el año pasado había sido una de nuestras invitadas bueno voy haciendo las preguntas para ambos la contesta el que la reciba primero dice hola Cristian buenas noches una pregunta para la prevención de cáncer de próstata en el hombre con el análisis del PSA que generalmente se aconseja cada un año a partir de los 40 y cada 6 meses a partir de los 50 ¿es suficiente confiarse en ese solo estudio aunque el análisis arroje valores normales o es necesario complementar con otros estudios? Federico desde San Basilio bueno me parece me tengo que contestarlo a mí bueno en principio algunas especificaciones y esto está en revisión en revisión constante en las sociedades internacionales de urología está en revisión pero podemos decir que el screening o el método de detección temprana del cáncer de próstata se inicia a los 50 años no a los 40 salvo que exista antecedente familiar es decir si hay un antecedente familiar directo abuelo tío paterno padre hasta en tercera línea el control empieza a los 40 años y es una vez al año si no existe ningún antecedente de los que he mencionado el control empieza a los 50 años y por ahora es una vez al año pero te repito está en revisión y no alcanza el análisis solo es el análisis y el examen clínico afortunadamente no son los más frecuentes pero hay cánceres de próstata absolutamente agresivos con peses anormales bien hola buenas noches quisiera preguntar a los profesionales que al lado del pezón tengo una pelotita me dice todos los estudios salen bien yo tengo miedo me operaron de útero y ovarios tengo dolores adentro ¿es para preocuparme? no como dijo el doctor Lombi hace un ratito es para ocuparse cuando hay un nódulo que persiste por más que los estudios están bien depende de lo que hayan dado esos estudios primarios por lo general se repiten a los 3 meses a los 2 meses a los 6 meses depende del tipo de estudio tanto mamografía como ecografía mamaria y también ahora se ha sumado la resonancia nuclear magnética de la mama cuando hay alguna duda en alguno de estos nódulos o sea que tiene que ocuparse y no preocuparse bien Cristian excelente el programa los felicito estoy de acuerdo que el diagnóstico prematuro es esencial en el éxito de la cura gracias al doctor Brignolio y su buen diagnóstico temprano estamos en buen camino para la cura de esta enfermedad que nos tocó de cerca bueno lo que venimos diciendo ¿no? ¿qué más tenemos acá una pregunta ¿de qué vienen las verrugas vaginales y si se puede volver y si pueden volver a salir? sí probablemente las verrugas en esa zona perivaginal o vaginal o perianal pueden ser por el famoso virus del papiloma virus que hablamos hace un rato lo importante que si hay esas verrugas es hacerse análisis para ver si no tienen alguna inmunodeficiencia hay dos tipos de defensa los glóbulos blancos las inmunoglobulinas hay que controlarse eso y por supuesto hacerse el papanicolado para ver si esas verrugas no están adentro en el fondo de la vagina en el cuello del útero el cáncer de colon ¿qué se siente? ¿cómo empieza? gracias nos dicen por acá bueno también lo estuvimos charlando hace un rato el cáncer de colon se inicia generalmente como todos los tumores es asintomático inicialmente pero los primeros síntomas en general son cambios del hábito intestinal aparición de diarreas inexplicables o aparición de constipación o aparición de sangrado en la materia fecal puede aparecer dolor pero estos son síntomas tardíos bien hola este es mi cuarto mes de quimios después de haberme hecho dos TAC mi oncólogo me dijo que sigue un estudio PET ¿en qué consiste o por qué es necesario antes de la cirugía? porque la tomografía son imágenes sola de los órganos en cambio el PET es una tomografía con emisión de hipocitrones para hacerlo más práctico te inyectan una azúcar en el cuerpo que es fluorescente y esa azúcar va al lugar del tumor entonces se mezclan dos estudios un estudio biológico y un estudio de imágenes entonces uno puede saber y se hace en todo el cuerpo y uno puede saber en qué parte del cuerpo hay enfermedad oncológica y en qué parte no y depende el color que tome el tumor indica la actividad que ese tumor tiene si consume mucha energía o poca energía entonces uno haciendo un PET puede detectar pequeños tumores de un centímetro que de otra forma con la tomografía común con las imágenes común pueden pasar desapercibidos o sea es un método doble de imágenes y biológico bien pregunto para los médicos ¿los pólipos son malos? algunos pólipos sí otros pólipos no pero siempre cada vez que a alguien le mencionen la existencia de un pólipo tiene que llegar a fondo con el diagnóstico por supuesto bien perfecto bueno en estos últimos años se habla de estrés que el estrés provoca tal o cual cosa el estrés también puede influenciar el estrés o alguna situación emotiva fuerte puede influenciar en la aparición de algún cáncer bueno ese es el digamos lo hablábamos recién fuera del aire es el santo glial de la medicina moderna demostrar de qué manera influye el estrés en la aparición de los tumores permanentemente se están haciendo estudios comparativos se están haciendo estudios tratando de encontrar esa respuesta y todavía no se encontró un agente biológico que correlacione la aparición de un tumor con el estrés de todas formas en la práctica cotidiana uno lo ve diariamente que personas que sufren estrés suelen aparecer algunas enfermedades inmunológicas personas que sufren estrés suelen aparecer enfermedades cardiovasculares por lo tanto no sería descartado pensar que el estrés también puede influir en la aparición de enfermedades oncológicas todavía no se ha encontrado una relación digamos que se puede reproducir en medicina esto lo hablamos que tiene que para decir que algo es verídico lo tenemos que probar y para probarlo se puede decir tiene que poder reproducir diferentes partes del mundo con las mismas condiciones bueno todavía eso no está tan consolidado pero por supuesto se está estudiando el estrés es malo per se una situación de estrés normal es buena cuando uno el viejo historia de cuando vivíamos en la sabana y venía un león el estrés hacía que nos subiéramos a los árboles y estuviéramos atentos y que no nos comiera el león ahora si uno vive en una ciudad donde no hay leones pero está permanentemente estresado por el ritmo de vida que llevamos eso libera más cantidad de adrenalina permanentemente y este sistema de alerta de alarma que tenemos se transforma en un problema bien para Laura tengo a mi papá de 65 años con cáncer pero es una persona muy cerrada no le gusta hablar ¿cómo lo ayudamos como familia? y en ese caso respetando el proceso cada persona lo vive de manera distinta y en esto es su manera y por supuesto que uno sabe que la expresión de lo que le pasa de las emociones y el poder hablar ayudaría mucho pero si él no quiere bueno es su manera de vivir el proceso es un proceso de la persona más allá de que atraviese a toda la familia y hay que respetar cómo lo elige vivirlo esa persona bueno tenemos otra para vos Laura ¿cómo juegan las emociones en el proceso del tratamiento y la cura de la enfermedad? bueno desde mi punto de vista tienen un rol fundamental las emociones yo lo que lo que he visto en mi experiencia en el ámbito clínico es que siempre se encuentra siempre se encuentra una situación que la persona ha vivido conflictiva de estrés más allá de que todavía no se haya podido comprobar en el ámbito clínico siempre aparece alguna situación y las personas lo identifican y saben cuál es la situación y suele ser previa al diagnóstico y a la aparición de los síntomas y de la enfermedad con el tema de las emociones esto también va asociado a donde está puesta nuestra atención que por eso lo que hablaba anteriormente de la necesidad o de la sugerencia de que la persona pueda continuar con las actividades que lo sostienen si la atención está solamente puesta en la enfermedad y en el síntoma las emociones que van a estar en la persona van a estar asociadas a lo que eso le genere al miedo a la preocupación entonces poder sostener actividades que me conecten con otro tipo de emociones y me fortalezcan es fundamental es fundamental juegan un rol muy importante y en el pronóstico también esto de la aceptación y de poder una vez de que que la persona tiene el diagnóstico y puede mirar para adelante y tomárselo con la mayor tranquilidad que pueda más allá de los altibajos y de la ambivalencia de las emociones que aparecen bueno es alentador la última que nos ha llegado para esta noche para los profesionales médicos el dolor de espalda en la parte lumbar es también algún síntoma de cáncer de colon qué porcentaje estimativo de padecer dicho cáncer hay en hijos cuyo padre padeció el mismo no dolor de espalda tiene no menos de 15 causas probablemente relacionado con un tumor de colon sea la más extravagante pero como todo dolor tiene una causa y por lo tanto hay que estudiarlo la probabilidad que se repita de una generación a otra supongo que habla del tumor y el comienzo por el dolor de espalda es bastante infrecuente pero si hay un padre que tuvo un cáncer de colon los hijos tienen que estudiarse porque tienen más probabilidades de hacer un cáncer de colon muy bien antes del final y de despedir a los invitados vamos a ir con un saludo el doctor Andrés del Castillo del INGO que es uno de los institutos que siempre ha acompañado al proyecto cáncer aprender a vencer barreras ha enviado un mensaje se lo ha enviado al intendente Javier Reza y este lo ha hecho extensivo bueno el doctor Castillo siempre ha formado equipos con toda su familia con su padre con demás integrantes ha venido siempre ha estado siempre cercano a este proyecto envió este mensaje para compartirlo con ustedes estimado Javier buenas tardes bueno felicitaciones por todo lo que están haciendo siempre Adelia María ha sido un pueblo muy pujante de la mano tuya mucho más lamentablemente este año como siempre cada vez más laburo y más cosas el profe el jueves nos vamos a Buenos Aires por unas cosas todo el equipo y el viernes también tenemos unas cosas en Santiago del Estero así que nos va a ser imposible estar en esta oportunidad prometemos para el año que viene a ver si con mucho tiempo lo dejamos ya pautado algún viernes de octubre para irlo a visitar como hacemos siempre con charlas a la comunidad de prevención charlas a los colegas así que bueno Javier además está de decir el cariño el afecto que tenemos por vos por ustedes por toda la gente de Adelia María lo bien que trabajan así que una vez más felicitaciones a todos por allá de todo el equipo del Castillo que anden muy bien bueno ahí estaba el doctor Andrés del Castillo y todo su equipo enviando este mensaje voy a darle la despedida y agradecerle la presencia a los doctores Lombi Ortiz a la licenciada Laura Mola gracias por haber formado parte del panel de profesionales en esta noche en este programa especial esperemos que bueno medianamente hayamos podido resolver alguna inquietud que la gente haya tenido se haya informado y bueno hayamos despertado en la gente que estuvo viendo el programa el sentimiento de la prevención a los tres muchas gracias esperamos que se hayan sentido cómodos muchísimas gracias a ustedes por la invitación a la señora directora que bueno siempre nos hace llegar a la cordial invitación y dejame decirte que me he sentido muy cómodo particularmente y absolutamente emocionado con los testimonios de la mamá que son dos leonas realmente gracias doctor Ortiz si igualmente la verdad que ha sido una idea fantástica siempre han sido innovadores y desde que comenzaron hace 13 años siempre han apostado a continuarlo yo no conozco de otros colegios que tengan un programa tan instaurado y con tanto apoyo de la sociedad y lo mismo que dijo el doctor Lombi realmente el testimonio de estas dos madres nosotros como médicos que siempre estamos del otro lado del mostrador nos ha conmocionado mucho así que realmente lo felicito Laura te saco de la parte profesional hablame como ex alumna como para dar testimonio también que cuál es el sentimiento que te pasa hoy al ver este programa bueno es una mezcla de emociones y sensaciones estar hoy hablando desde otro lugar pero atravesada por lo que vivimos desde el 2004 hasta hoy que veo a Flora y a Nora que todo lo que hemos vivido las experiencias entonces en realidad me llena de gratitud porque porque el trabajo que hacen los docentes los directivos para sostener esto es increíble y es para toda la comunidad a veces no dimensionamos todo lo que implica y hasta donde llega y en todo lo que ayuda entonces la sensación que prima en este momento en mí es la gratitud de estar acá pero por el porque siguen sosteniendo esto que es increíble gracias Laura gracias a los dos a los tres y también al doctor Brignolio a Nora a Flor a la seña que está también por allí a las profesionales las docentes que también siguen trabajando detrás de cámara han trabajado muchísimo con todo el proceso del proyecto con la campaña en la semana con el trabajo de folletería los chicos que han estado trabajando proyecto cáncer aprender a vencer barreras 13 años que este proyecto sigue va mutando pero la idea es la misma seguir informando y seguir contándote a vos que hoy el cáncer tiene que dejar de ser una palabra tabú para estar incorporada estar incorporada en la mesa familiar estar incorporada en todos los ámbitos porque con la prevención con la detección temprana sin lugar a dudas se puede curar gracias a Optica Torres a Alma Deco a Carmen Gagno a Gráfica Delia María del supermercado El Piamontés de Hugo Rosso y a Sodría San Cayetano que bueno son los auspiciantes los que nos acompañan en cada bloque muchas gracias también por permitirnos estar haciendo este programa y a ustedes gracias si no viste el programa hoy lo podés ver el jueves 21 a 30 horas o el sábado también al mediodía nos extendimos un poquito pero valía la pena sin lugar a dudas muchas gracias terminamos este programa especial gracias a Lipea 292 por confiar en nosotros y por permitirnos poner en el aire esta noche tan tan especial vamos a terminar gracias por esta noche nos vamos a reencontrar la semana que viene con más Semanario 2 en vivo martes 21 a 30 horas esperamos haber sido dignos que terminen bien la jornada chau hasta la semana que viene